¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballitos? De ahí nos vemos lo que es este 4 de diciembre por ahí en el ejido Echeverría de Díaz Ordaz, Tamaulipas en los 15 años de Evelyn Mariela A eso de las 12 de la tarde será la misa en la iglesia San Miguel Arcagen Posteriormente saliendo de la misa será una bonita cabalgata hasta llegar el ejido Echeverría de Díaz Ordaz Tamaulipas. A eso de las 6 de la tarde por ahí será la recepción en la bodega ahí reside el abuelito de Evelyn y ya por la noche en el bailongo estarán los Reales de Linares Cuando tus ojos negros se me quedaron riendo sentí que tu recuerdo desapareciendo me sentí con más fuerza sonríe a todo el mundo y levanté mi cara ya no me siento enfermo Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere recuerden a todos los invitados por ahí llevar su cubrebocas su vela antibacterial por ahí nos vemos en Día Zordaz Tamaulipas por primera vez grabando para Espuelas y Caballos ahí en los 15 años de Evelyn ahí nos vemos Dios los bendiga mucho este 4 de diciembre y a remontes alcanza ¡Suscríbete al canal!